Muy buenas gente que tal estamos soy Contribals Ben y estamos en la parte 2 de 5 noches con Alfredo, esta vez estoy más preparado que antes ahora empecemos. Ando re tranquilito porque, me acostumbré a estar en esta pizzería y ahora lo dejo con el señor editor. ¿Hola? ¡Ey! ¡Lo estás haciendo muy bien! La mayoría de las personas no duran tanto tiempo. Quiero decir, ya sabes, por lo general se mueven a otras cosas por ahora. No estoy insinuando que ellos murieron, eso no es lo que quise decir. De todos modos, no voy a tomar demasiado de tu tiempo. Las cosas empiezan a ponerse reales esta noche. Eh, ey, escucha. Ey, se me ocurrió una idea. Si llegas a quedar atrapado, quieres evitar ser embutido en un traje de Freddy, trata de hacerte el muerto. Ya sabes, ponte flojo. Está la posibilidad de que tal vez van a pensar que eres un traje vacío en su lugar. Por otra parte, si creen que tú eres un traje vacío, podrían tratar de meter un esqueleto de metal dentro de ti. Me pregunto cómo funcionaría si... No importa, tacha eso. Es mejor no se la atrapado. Eh, bien. Te dejo. Nos vemos en el otro lado. Cree que voy a morir. Hola a todos. Cree que voy a morir. Si se haocado, lo es un traje vacío. O, 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 tule. Don't be like, 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 don't be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.